Olvídate y deja atrás lo que hoy te causa daño Quisiera verte sonreír en vez de estar llorando Olvídate que igual que a mí también te han lastimado Cansados y hartos de sufrir volvemos a encontrarnos Olvídate de aquel amor y de que en el pasado Los días de desilusión, los noches frías sin encanto Olvídate que a lo mejor recuerdas que te quise tanto Olvídate de aquel amor y volvamos a intentarlo Por días de nueva ilusión, por noches de extrañarte tanto Olvídate y recuérdate, aquí te seguiré esperando Amor Olvídate de aquel amor y de que en el pasado Alguna vez quisimos intentarlo Y en la distancia se perdió la magia que encontramos Olvídate que a nuestro ayer no podemos cambiarlo Olvídate de aquel amor y de que en el pasado Olvídate de aquel amor y de que en el pasado Los días de desilusión, las noches frías sin encanto Olvídate de aquel amor y de que en el pasado Olvídate de aquel amor y volvamos a intentarlo Por días de nueva ilusión, por noches de extrañarte tanto Olvídate de aquel amor y de que en el pasado Olvídate de aquel amor y de que en el pasado Olvídate de aquel amor y de que en el pasado Volvamos a intentarlo Por días de nueva ilusión, por noches de extrañarte tanto Olvídate de aquel amor y de que en el pasado Y no